Hola, amigas, amigos, espero se encuentren muy bien. Pues, caray, el plan B, la reforma a leyes secundarias en materia electoral, le han movido el piso bastante fuerte a la coalición de Vapor México, de Claudio Gicotenca González Guajardo. Por cierto, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema. Es una exageración e ir en contra de los amlitos que son, pues, de caricatura lo que el mismo presidente dijo, eso es ya el colmo. El tribunal electoral, las medidas cautelares, el INE, en una campaña desatada contra el plan B, que ya está aprobado, está publicado en el diario oficial de la federación, un Lorenzo Córdoba renuente a aceptar los términos en los que se establecen estas reformas a las leyes secundarias. Digo, son acciones desesperadas, y ellos lo saben. El único que ha hablado del tema, todavía falta, pero el único que habla del tema es Mario Rafael Yergo, que es representante de la Cámara de Diputados ante el Instituto e Instituto Nación Electoral. Falso que estén protegiendo la democracia, eso es algo cantado, eso es algo que podemos afirmar. Defienden sus cotos de poder, lo llamó en su momento el mismo Adán Augusto López Hernández, cómo se eligen a o cómo se elegían a los integrantes del Consejo General del INE en un cuartucho de poca monta, como si fuera una partida de póker. Ahí te van dos partidos para mí, dos para él, y todos contentos. Las condiciones han cambiado, pero el INE, y creo que los diputados, de veras, ya deben hacer algo más, que solamente estar exhibiendo a un tipejo como Lorenzo Córdoba, Vianelo, que lejos de asumir su función como árbitro, ya no lo hará, ya no lo hizo. Sigue empecinado en decir que él es el que manda y que él es el que dicta las reglas. Se quedó acostumbrado a eso. Junto con Ciro Murayama están lanzados en una campaña para tratar de frenar las reformas a las leyes electorales. Dice que no cuentan, todo lo que él diga es ley. Ante el riesgo que supone para la democracia en México el llamado Plan B de la reforma electoral, presentamos todos los recursos debidos y acudiremos a todas las instancias adecuadas para defender a la democracia. Eso es lo que dice Lorenzo Córdoba en sus eventos con consejeros de la cuarta circunscripción electoral en la Ciudad de México, Guerrero, Durango, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE y se reunieron para evaluar los impactos y riesgos de la reforma electoral en curso. Anda en campaña Lorenzo, Lorenzo Córdoba Bienelo, también anda en campaña Ciro Murayama, ahí tiene al Nipón Murayama. Alerta electoral, el plan B ya, el plan ya B está en marcha. Es decir, en otras palabras, en marcha el plan B. ¿Se equivocó? Pues obviamente es una cuestión gramatical. El 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley de comunicación social que permite al presidente y gobernadores intervenir en las campañas electorales. Por eso viola la constitución a informarse y actuar. Mi texto. Obviamente, si no es el reforma es el universal, un artículo de opinión de Ciro Murayama, en marcha el plan B, dañar la equidad electoral. Eso es lo que mueve Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Por su parte, los partidos políticos pues tienen que hacer su chamba, impugnar las decisiones, bueno, la reforma electoral que implica una serie de acciones que no les parecen porque le pega a la alta burocracia y no permite que los partidos políticos sigan en su plan, pues, en su plan de repartirse lo que son los consejeros generales del INE, que van a elegir ese cuatro este año y eso los trae bastante movidos, más allá de las investigaciones que se deberán realizar a lo que es el gasto del recurso. Aparte, la comisión, ¿cómo se llama? La comisión administrativa del INE antes estaba solamente conformada por Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, y el llamado duende negro, o el monje negro, Edmundo Jacó Molina. El pan, el pan impugnará el plan B de AMLO ante la Suprema Corte. Marco Cortés destacó la iniciativa presidencial reformatoria que buscaría ventajar a Morena y aliados. Pues, creo que de fondo era la la reforma que implicaba todo un ajuste al sistema electoral. El dirigente del pan, Marco Cortés, anunció que su su facción impugnará el plan B en materia electoral. Sí, el que propuso el presidente López Obrador ante la Suprema, ellos van a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo al líder Blanquiasur, la reforma secundaria que fue debatida en el mes de diciembre de dos mil veintidós, busca modificar sustancialmente el Instituto Nacional Electoral a conveniencia del oficialismo. Pues, sí tienen la la facultad de de impugnar, eso eso es cierto, que pase una impugnación en el tema relacionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso fue la campaña mediática en contra de Yasmín Esquivel Mosa, les convenía más la ministra Norma Piña, que es manejable desde el punto de vista político, y que pues tampoco puede operar sola, ahí requieren operadores políticos. Y luego de conocer todo esto, el presidente se refirió al Tribunal Electoral, al INE, pero ya Morena prepara dejarse de cosas y eso es bueno, que en el Senado de la República, Morena va por aplanadora para para pasar plan B de AMLO en el Senado. Este plan B que se genera para modificaciones a leyes secundarias, pues Morena lo tiene, lo debe tener tal cual, como un una prioridad. Morena arrancaría con todo para avalar el plan B del presidente AMLO en el próximo uno de febrero, cuando se realiza la plenaria, la primera, bueno, inicia el periodo de sesiones. La primera sesión del periodo de sesiones en el Senado se le dará celeridad a la aprobación del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. No habrá discusión, Morena prácticamente aplicará la planadora para sacar de manera rápida la reforma electoral del gobierno federal. Esta es una reforma que dinamita lo que ha sido los ejes fundamentales de la construcción de la democracia en los últimos 30 años, según el consejero todavía consejero presidente Lorenzo Córdoba Bienelo. En la víspera el Partido de Acción Nacional ya anunció que acudirá a la Suprema Corte para interponer una acción de inconstitucionalidad y se prevén tres caminos por la vía del Sen al vía azul, la vía legislativa con la firma de diputados y senadores y finalmente también exploran presentar una controversia constitucional a través de municipios y ayuntamientos. A ver, ¿por qué el ruido generado por el plan B? Digo que Mario Rafael Yergo es el que el único que ha dado respuesta y ¿a qué se faltan los liderazgos? Ya déjense de grillas internas y pónganse a ver que un árbitro como el INE está hoy por hoy en manos de Vapor México, de la alianza PRIAN RD. El amaciato del PRIAN y el INE ya no se oculta. A días de su salida Ciro Murayama, asesora desde Twitter al PAN, quien ya denunció a Dan Augusto, a Mario Delgado y a otras y otros compañeros por el pecado de hacer su trabajo. Mantener la gobernabilidad del país, de pena ajena. Este es un escrito del periódico Reforma. Ya sabe usted, el de forma, el universal, están en esa dinámica. Ahora, el asunto relacionado con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, mientras no se pase a los hechos, entonces vamos a ver este tipo de situaciones, bueno, de todas maneras van a interponer una controversia. ¿Qué es lo que pueden hacer o lo que ya anuncian que harán? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que pueden ganar es tiempo, les preocupa mucho el 2023, pero no van a poderlo mantener hasta que se lleve a cabo la jornada electoral de 2024, que ese sería el motivo principal e intervenir con este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Eso pretenden meterse a lo que es la selección de cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE. Le he dado información respecto a este tema, sobre todo, considerando que Lorenzo Córdoba, Vianelo Ciro Murayama, Roberto Ruiz Aldaña y Margarita Favela salen del INE porque ya cumplieron su tiempo, pero no se quieren ir sin dejar amarrado lo que viene para este año y para 2024. Todavía Lorenzo Córdoba no solamente opera dentro del INE, sino que anda de gira en las circunscripciones, son cinco las que hay en el país, cinco circunscripciones que es donde se emiten las listas y salen los diputados y diputadas y senadoras y senadores plurinominales. Bajo este criterio vemos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a las órdenes de Claudio Jicotencat, González Guajardo, por supuesto, en plena campaña política. ¿Pueden detener el plan B? No pueden. Y lo digo con conocimiento de causa, no estoy hablando al tanteo. El Poder Legislativo tiene facultades, facultades constitucionales. Si hay movimientos de de esta naturaleza, pues obviamente saltan los implicados. No, a los consejeros del INE les hace falta mano dura. Por eso, si el Senado de la República, que ya está rebasado el tema Monreal, porque bueno, creo que lo volvieron a la vida, pues sería que ya no tiene caso entrar a la discusión porque es darles elementos para que sigan en la narrativa que les conviene. No, es que es mucho lo que se va a hacer. En el fondo, lo que están defendiendo son sus intereses. Los fideicomisos, los gastos faraónicos que tiene el INE, las acciones que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van en contra, no de los partidos políticos, van en contra de determinados partidos políticos. Bueno, ya prohibir la propaganda con el hamlito, que es, están muchas y es algo que no pueden detener. Así de sencillo. No, de fondo el problema es que no quieren entrar en acato, ya hay un problema de desacato por parte de Lorenzo Córdoba. A lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ley les molestó mucho, incluso vi una nota en proceso, la Ley Federal de Medios de Comunicación. El INE tenía bastantes recursos, bueno, lo sigue teniendo, sigue siendo un presupuesto multimillonario, pero tiene muchos recursos para también repartir recursos que repartían a los medios de comunicación. Y dice el periodo, en la revista, ya se convirtió en un pasquín proceso, asfixian a los medios de comunicación con esa ley que aprobó en las leyes secundarias. ¿Hasta dónde pega? Los medios ya no pueden facturar tanto, pues es que tiene que haber una reducción sustancial en el gasto. Cinco mil millones de pesos menos a partir de aprobadas estas reformas y la de comunicación social y de administración, esas ya están vigentes. Aunque diga Lorenzo que no, eso es entrar en un desacato. Desacato porque el Poder Legislativo tiene facultades constitucionales, por eso está dividido en diferentes fracciones parlamentarias. Todos tienen derecho a opinar, a presentar iniciativas de ley, a debatir. Sí, y ahí aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el último, o la última, el último eslabón de la cadena, pues tampoco puede ir en contra de la constitucionalidad, aunque quieran, y lo van a poder debatir y van a poderle dar largas a las leyes secundarias, el plan B, porque toca, desde luego, partes fundamentales de las leyes que, pues que impuso el PRIAN y que se cayeron. Decían que no había problema que pasaran el plan B, porque ellos habían detenido la reforma electoral. No, pues se quedaron con sus billetes después de todo, sigue habiendo prerrogativas para los partidos políticos, pero no completan, querían más millones, miles de millones de pesos de presupuesto en el INE, aparte de proteger esos llamados cochinitos que son fideicomisos que van a tener que desaparecer y los van a tener que generar el recurso al mismo instituto. El Consejo General de Administración ya no será de Lorenzo y de Ciro ni de Edmundo Jacob Molina. Ahora será una integración de cinco consejeros generales los que se hagan cargo de decir dónde se gasta y dónde no se gasta. Por otro lado, el apuntalado, y creo que es un buen elemento y creo que eso le tienen bastante temor, el que está anotado para llegar como consejero presidente del INE, que sería Pablo Gómez, si pasa y si logran sacar la el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros, porque ahí se va a dar otro atorón sabroso y esto va a pasar este año, en febrero que inicia el periodo, el periodo de ordinario sesiones, le corresponde a la Cámara de Diputados el procedimiento y luego pues pasa y se nombran. No hay de que dos tú, eso que hicieran, las concertasesiones. No, no es así al día de hoy. Pues ahí andan ya en campaña desatados y el presidente lo sabe, por eso habla del Tribunal Electoral, por eso habla del INE, por eso habla de tantos personajes y pocos liderazgos salen a respaldar y para entrar en acción, ya puros señalamientos, pues eso no funciona, mano dura, hace falta en el INE, verdad. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, más información.